La Guardia Nacional es la principal apuesta contra la inseguridad del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, destinada a prevenir y combatir los delitos en un país con altos índices de violencia. Sin embargo, tras su aprobación por parte de los diputados mexicanos, el presidente criticó las modificaciones hechas a su propuesta. No estoy satisfecho, no estoy satisfecho. Ya ven que a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. López Obrador lamentó que los legisladores quitaran un artículo transitorio que daba más poder a las Fuerzas Armadas y solicitó que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación. Sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública. La Guardia Nacional ha sido criticada por organismos nacionales y extranjeros por considerar que perpetúa la militarización del país y la llamada guerra contra el narcotráfico. Hace más de una década, el gobierno de Felipe Calderón envió Fuerzas Armadas para luchar contra los cárteles de la droga y se logró capturar a varios líderes narcotraficantes. Pero los grupos criminales se dividieron, aumentando la violencia en México, llegando a cobrarse hasta 170 mil vidas.